Desde ahora y hasta las 13, por Continental, desentrañamos los vericuetos del poder en el Búnker. Conducido por Daniel y Boscus, todo lo que nunca te contaron. La construcción política tras bambalinas que termina condicionando tu vida. El Búnker, donde late el círculo rojo. Por Continental, estamos donde vos estás. Sociedad, enojo, bronca. Así que tenemos un programa muy intenso, pero con consigna. Vamos a poner una consigna que queremos que participe la gente, Meli. La consigna de hoy es cuál es tu fórmula ideal para el 2023. Bueno. Tiene que ser genuina la respuesta. Horacio Rodríguez Larreta, Sergio Massa. Se acabó. Chau. Me parece una fórmula linda para gobernar. Hay que ver si es buena para ganar una elección. Ricky, ¿cuál es tu fórmula? Yo creo que a la democracia argentina le vendría muy bien que haya una fórmula peronista. Peronista. Con dos nombres que representen al peronismo. O sea, estaría bueno, gane o pierda, que el peronismo esté representado. Hoy no lo está. Alberto Fernández no es peronista. No, es socialdemócrata. Y Cristina tampoco. Y Cristina tampoco representa al peronismo actual. El cristinismo no representa al total del peronismo y que Alberto Fernández, como siempre lo dijo y lo reconoció en su primera entrevista con Fontevecchia, es un socialdemócrata elegido por Cristina que creyó que era quien le iba a dar gobernabilidad. Los dos han mostrado que se equivocaron. Yamil, tu fórmula ideal. Alberto Fernández de Kirchner y Sergio Massa. ¿Alberto Fernández de Kirchner? Mirá que fallidos que acabás de tener. Mirá, ahí le funcionó el subconsciente. Alberto Fernández de Kirchner. Es la jefa. Es la forma que alutina todo. Con la jefa. No, Alberto Massa. Para mí es un gusto saludar a Mauricio Bengochea. ¿Cómo estamos, Mauricio? ¿Desde qué lugar del planeta te encontrás? Estoy en este momento en Cartagena, Colombia. Ah, muy bien. Bueno, y me imagino que ya con todo el termómetro de la próxima elección presidencial, ¿cuál es la sensación cuando parece que por primera vez en la historia podría, podría ganar la izquierda en Colombia, Mauricio? Estamos viviendo un momento bastante complicado en Colombia porque el hecho de que por primera vez el candidato de la izquierda, digamos, lidere las encuestas, ha generado una gran tensión en los sectores de derecha y hay una gran polarización. Ellos están muy en el plan de polarizar esta elección y crear una división de pensamiento muy fuerte, convencidos de que eso les va a funcionar. ¿Están haciendo más simpática a la izquierda colombiana de cara al próximo proceso electoral? La gente quiere un gobierno fuerte, un gobierno sólido, un gobierno con autoridad que tome decisiones. En el caso de Uribe se tomaron para, en la percepción de la gente, a favor de unos sectores, digamos, que siempre se han beneficiado, unos sectores privilegiados. Y en el caso de Petro hay una narrativa populista donde quiere crear lo mismo que Uribe, pero para repartirlo entre los sectores de los llamados excluidos, digamos, del poder en Colombia. Pero en el fondo esa es la elección, todos los demás no existen. ¿Vos tenés la sensación de que realmente se discute izquierdas y derechas en los términos reales de lo que es la izquierda y lo que es la derecha? ¿O se discute más populismos y no populismos? Y por el otro lado, si no hay una expectativa de la sociedad sobredimensionada sobre lo que un político puede hacer, partiendo de la base que hay poderes reales, en tres meses. Y si eso no va a terminar generando que todos nos comamos a todos los políticos, sean del signo que sea. Que lo que estamos viviendo son mecanismos de enfrentamiento. Y Moisés Naim nos dice en su último libro que el populismo es de izquierda y de derecha. O sea, no es un tema ideológico, es un tema de caudillos y de líderes que quieren controlar el poder. Y lo hacen a través de lo que él llama las tres P's, que es el populismo, la polarización y la posverdad. Y el uso de esos tres factores son los que están generando que las sociedades hoy estén confrontadas entre un sector y otro, no necesariamente ideológico. Todo depende de también el manejo de las expectativas, porque cuando un candidato o un caudillo o un líder gana una elección, la gente quiere hoy soluciones mucho más rápidas, quiere transparencia.